Hola chicos, chicas, ¿cómo estáis? Bienvenidos a un vídeo más para mi canal de YouTube. Esta vez os traigo... ¿qué creéis que os puedo traer? Pues, no sé si lo habrás pensado, pero sí. Handsounds. Así que bueno, bueno, o en español sonidos con las manos, ¿vale? Entonces, traigo esta luz, este ambiente, así un poco, no sé, para cambiar. Así que espero que te sientas cómodo, cómoda. Recuerda tumbarte o sentarte, ponerte auriculares para una mejor experiencia. Y nada, empezamos con el vídeo de hoy. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 Y hasta aquí el vídeo de hoy de Handsounds. Déjame en los comentarios cualquier mensajito positivo o cualquier crítica constructiva que yo voy a estar leyendo todos los comentarios. Muchas gracias por haber estado. Recuerda puntuar el vídeo y ir a la descripción para seguirme en mis redes sociales. ¡Os quiero mucho! Y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Mua!